Galaxy S24 Ultra de 256 GB, un precio de $1,049, el iPhone 15 Pro, vamos a ver, tiene un precio de $999. Amigos, amigos, el día de hoy vamos a descubrir qué tan baratos están los electrónicos aquí en Estados Unidos. Ahorita mismo me encuentro una tienda que es Best Buy, la mejor tienda para comprar electrónicos. Así que quédense hasta el final del video porque aquí les voy a mostrar precios de los drones, de los gimbals, de cámaras, de teléfonos y de computadoras. Así que sean bienvenidos y déjame un gran pulgar arriba. Si no están suscritos, suscríbanse y vamos a darle. Señores, yo sé que hay muchas marcas de gimbals y también de los drones, pero yo los drones que uso o también el gimbal que uso actualmente, ahorita mismo no ando el gimbal, pero normalmente yo grabo los videos con este gimbal, la verdad que es muy bueno y solo tiene un precio de $149.99, que es el Osmo Mobile gimbal, el 6, si no me equivoco, ahí está el 6 y pues aquí está también que es muy bueno para los videos, que también es un DJ, el Air 3, vale $1549 y la verdad que con uno de estos también, es una opción también. Claro que sí, una de las cosas que sí me gusta de Best Buy es que también puede sacar a pago, así que está muy bien o es una buena opción también. Y pues empezamos aquí, no sé si hay personas que les gusta el videojuego, pero aquí les voy a mostrar también precios de videojuegos o de consolas, así que piensa hasta el final. Bueno amigos, aquí estamos con este Playstation, quiero que vean, tiene un precio de $499 y este Playstation es de disco, ya que hay otra clase también de Playstation que es totalmente digital, pero aquí está este en esta tienda que es de $499, buen precio, y aquí les muestro también el Xbox X, ahí está, y pues me imagino también está de las dos clases, digital y del disco si no me equivoco, pero el precio de eso están a $399, $400 dólares por ahí, igual aquí hay muchos controles para escoger, los precios están de $74, $64 o $24 dólares, vamos a ver aquí los controles del Playstation, a ver si están por este lado, aquí están, así como este azul, un precio de $74 dólares, igual ahí, y de $74 dólares también, buen precio. Aquí están los audífonos, aquí están los audífonos, de $144, $179, $129, la verdad que sí, bonitos audífonos, y nombre aquí hay unos de $379, ahí está, y por supuesto vamos a ver los audífonos también del Xbox, y los precios están de $279, $249, la verdad que también son bonitos audífonos, de $119, $129 y $159, ahí están. Cuéntenme allí que videojuegos están jugando ustedes, yo estaba jugando el Call of Duty, pero me aburrí, ahorita no estoy jugando nada, pero sí, yo uso el Xbox X también, así que, vamos a ver, vamos a recorrer aquí, para ver qué nos encontramos. Quiero que vean este scooter, la verdad que, buenísimo para alguien que vea en la ciudad. Quiero que vean, tiene un precio de $899 por uno scooter, pero dice allí que su máxima velocidad sería de, vamos a ver, aquí tiene muchas opciones, S-Mod, Sport Mod, Drive Mod y Eco Mod. Por lo que estoy viendo, Eco Mod va a 10 millas por hora, y solamente puede llegar hasta 43 millas. Drive Mod, 16 millas por hora, 31 millas. Sport Mod, 20 millas por hora, y solamente llega a 28 millas. Y S-Mod, 22 millas por hora, y llega hasta 25 millas. Así que, ahí está, entre más despacio vas, más aguanta la carga, es lo que yo entendí aquí, pero, ahí está, bonito scooter. Ahora estamos en la área de computadoras, aquí está la marca Lenovo, la marca Lenovo, la marca Dell, HP, y, también los de Windows, pero vamos a ver aquí de la marca Dell, está, bonito, bonito. Este de aquí, están alrededor de 549 dólares, y pues la verdad, hay para escoger también. El más caro sería, esta marca, de 1149. Y pues ahí está, viene de memoria, sería un terabyte. Buenísimo, así que vamos a ver, de la marca Dell, o de la marca Windows, perdón, de la marca Windows. por Acer. Ahí están, bonitos también. 399, y igual, hay para escoger, dependiendo que están buscando. Por supuesto que sí, vamos a estar viendo los relojes, de Apple Watch. Ahí están. el Apple Watch serie 8, de 45 milímetros, un precio de 429, el serie 9, un precio de 529, el más grande, está el de 41 milímetros, 499, y, ahí está, serie 9 también. los auriculares, también, de la marca AirPods, obviamente de Apple, de la segunda generación, vamos a ver, están en 89 ahorita, el AirPods 3, generación, tercera generación, un precio de 139, y, la segunda generación, los AirPods Pro, un precio de 189. seguro que sí, están los precios, el iPhone 15 Pro, vamos a ver, tiene un precio de, 999 mil dólares, ahí está, ustedes pueden ver, 999.99, 929, obviamente que también, los precios se cambian, dependiendo, la memoria del teléfono, no me deja, pero, ahí están, los precios, y, vamos a estar viendo, las laptops, o también, este, las tablets, ok, aquí tenemos, el tamaño, screen size, de 13 pulgadas, igual, aquí, hay muchas opciones, también, 1299, también, de 13 pulgadas, de 512 gigabytes, 1499, y la de, 1000 gigabytes, 1899, que sería, obviamente, esta tablet, verdad, y pues, aquí, hay muchas opciones, en tamaño, así como, esta tablet pequeña, que vemos por acá, de 11 pulgadas, de 128 gigabytes, de 599, 256 gigabytes, de 699, y de 512, de 899, pero, si la verdad, está bien pequeñita, aquí, les quiero enseñar, unas computadoras, de este lado, quiero que vean, que máquinas, que máquinas, aquí vamos a ver, el iMac 24, M3, vamos a ver, están los precios, de 1234, igual, vamos también, con el gigabyte, que sería, 256, 512, por, 1629, 1499, bueno, aquí hay teléfonos, también, de muchos modelos, como Motorola, Google, OnePlus, Blue, y, hay muchos, muchos, pero vamos a estar viendo, de la marca Motorola, ahí está, Motorola G Style, 5, tiene un precio, de 399, la verdad, que es un bonito teléfono, muy, muy bonito, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, el más barato, podría decir, aquí, de Motorola, sería, sería, este teléfono, que ven aquí, lastimosamente, no está cargado, pero, tiene un precio, de 249, .99, otra, de las cosas, es que, todos estos teléfonos, son liberados, entonces, se puede mandar, a cualquier país, y se puede usar, con cualquier, línea de teléfono, de celulares, también, vamos a ver aquí, de la marca Google, que veo, que solamente, tienen dos opciones, pero, aquí está la opción, de 499, y de 749, en OnePlus, igual, no están cargados, pero, ahí están, de 399, y, también, de 199, .99, que sería, este, vamos a ver, cuál es, no, sería, Nord, aquí les enseño, la marca, Nord, N200, 5 GB, o 5G, perdón, 64 GB, aquí está, esto del Blue, lastimosamente, los precios, no están disponibles, pero, vamos a ver, este, que sería, la C300, 32 GB, a un precio, de 119, la verdad, que así, es un bonito, teléfono, también, aquí les enseño, un teléfono, que está, un poquito, más elevado, que sería, el Galaxy, Z Fold 5, de 256 GB, se puede usar, de esta forma, o se puede abrir, y, vámonos, nombre, este, si es un teléfono, grande, pero a la vez, pequeño, porque quiero que vean, y, vámonos, en el bolsillo, buena opción, para ver, películas, o videojuegos, por, el precio, es de, 1499, aquí hay otro, Galaxy Z Flip, este se baja, ahí está, por, 849, aquí hay otro teléfono, Galaxy, S24 Ultra, de 256 GB, un precio, 1049, quiero que vean, las opciones, también, de auriculares, de la marca Sony, el más barato, sería de 99, 179, 129, 129, y, 249, igual, acá, están de 99 dólares, 174 dólares, 249, ahí están, y los que más me gustaron, sería de este color, bonitos colores, precios, de 329, no pues amigos, si hablamos de teles, la verdad, que hay muchas opciones, también, como esta marca Sony, de 2199, la verdad que sí, muy buena tele, hay más de este lado, pero, muchas gracias, por llegar hasta el final, de este video, espero que, fue de su agrado, y por favor, dejarme un gran pulgar arriba, y pues, si les gustó el video, compartes con sus seres queridos, comparten este video, con sus amigos, con los familiares, no pues, mi gente, yo disfrute de este video, así que, se cuida mucho, y claro que sí, hasta la próxima, con un nuevo video, chao.